hola qué tal estimados amigos venimos nuevamente con una serie de vídeos del campo por ahí muchas personas estaban preguntando qué pasó con la pipianera omar qué pasó qué pasó así que este día les vamos a mostrar cómo se hizo la pipianera vamos a ir a cortar un par de pipiancitos ahí tiernitos para preparar con limoncito y chilito así que este le vamos a mostrar por ahí realmente saludos dice míster ruby este año la cosecha de pipianes no fue tan abundante como los años anteriores pero pues así ha salido ahí para para la comidita aunque sea vamos a buscar de los más tiernones aquí hay uno creen que está bueno este todavía como que le ha caído plaga cuál tiene gusanos es que este año si ha habido plaga mire aquí está uno o crees que está muy muy grande ahí hay uno machuca ahí está bueno ahí está bueno a así este pipián lo que tiene que hay que estar cortando diariamente porque si no el crecimiento de él es veloz este pipián con dos días o tres días ya está grandote este ya para semillas este ya para semillas Mauricio le ando huyendo meterse adentro en la anteriores aquí están en la punta de este hermano mire ahí está bueno cuál es ese que dejó ahí atrás aquí está en la punta de esa virgen ah sí ese está bueno ahí si ese está viendo miren que chulo para echarle menudo con menudo de pollo hay quien que no le gusta el menudo pero yo a mi si hoy y este no lo vio este no lo vio mire aquí hay otro mire mire como que es la luna venga ay mire cuanto va bonito si si lleva bastante lleva bastante no vayan a parar en la guía esta bueno si porque el paraje en la guía es la luna cuanto va a ir y este volado es plaga es plaga ah no hombre es plaga que le digan mire este guicho yo digo que ya con eso ya andan bastantes aquello mire los que andan aquello si este 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 esta bueno si este 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 si si hombre vamos a ver por aqui el otro y lo bueno que va a haber semillas ah pues si no si bastante grandes ahi tiene una la paro el siguiente que esta allí mire mire si hombre mire maurito ah este problema es que uno para andar caminando una tipia traiga traiga guicho vamos a echar estos contemolo si en un ratito nos contamos ya con eso mire los que andan machuca mire mire corta la bomba corta la bomba esta en la tipia vamos a comer yo me guardo este tipia son 2 libras de menudo vamos a ponerlos aqui al estilo Jalisco Jalisco vamos a ver esta viendo el tipia como no no fue en el corte fue Lule que belleza si hombre mire 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 2 4 6 8 10 12 ahí dejen que asustan ahí hay una quebrada si viste que hace el otro día a medianoche un gran grito que yo me levanté y fui a tocar la muerla y dije esta bien yo quería decir será que se murió y la fui a tocar esta bien ella no oio pero yo si un grito que pegaron y ahi andaba 40 por ahi andaba alombrado con una lampa y ustedes nunca nunca han oido que les gritan su nombre bien pero que uno esta bien dormido si es cierto y le pegan un grito y uno se despierta asustado yo ante noche yo estaba bien dormido porque yo digo que estaba dormido 2 en 1 pero y un grito 2 en 1 yo lo corte porque yo creía que estaba oye un grito ahí que dijeron o mas pero grito que pasa dios inmediatamente reaccionaba y estaba yo estaba acostado pero usted ya estaba privado quizás no estaba ni dormido ni despierto privado y no era nada ahí fíjese si ya he escuchado eso yo también y me daban ánimo de levantarme pero dije yo no puede ser puede ser malo digo yo si y las otras veces que había uno que estaba es uno que llama Alfredo dice que levantó en la noche y dice que hablando renegando con la colcha dice que le decía esta puta hijo la voy a quemarte y que de ahí y en la noche buscando la hornea porque era la cobija la quería meter al fuego para quemarla fíjese y a ver porque estaba bravo peleando con alguien estaba peleando con alguien estaba pero era la cobija que iba a quemar a meterle al fuego y la voy a quemarte y la voy a quemar y era la cobija fíjese bueno bueno vamos a dejar los pipianes y vamos a ir a buscar leña ahí donde les digo que asustan por ahí vámoslo dejemos los pipianes después los pasamos llevando vamos a buscar la leña no pero allá dejémoslo no pues esperan de que falta otro y allá está otro mi mamá y fíjese que don Daniel cortó ayer ya lo esperamos estos ya para entre dos días ya están buenos si es bastante pequeño y es que las matas al cortar es más hecha si si y aquí hemos dejado bastante no pero si ahí no se le ha cortado nada por ahí déjelo fíjese que una por allá ve por allá está el ayote cuesta más que por aquí vamos ahora no de esa que está aquí es el ayote no pero allá había otra por acá hay otro camino para las albinte pero es más tardado va allá lo vamos a ir y y y y y